La Corporación de Apoyo a la Familia PDI, Corafam, es una entidad solidaria, sin fines de lucro, que desde hace más de 40 años trabaja intensamente por el bienestar integral de quienes conforman la Policía de Investigaciones de Chile. Fundada en 1975, su objetivo inicial fue agrupar a las esposas de los oficiales policiales y apoyar voluntariamente el trabajo social realizado por la Primera Dama. A partir de 1988, la institución orientó su ayuda exclusivamente a los funcionarios de la PDI y sus familias. Con un nuevo estatuto jurídico y una imagen corporativa renovada, el año 2012 Corafam estrechó aún más su cercanía con los beneficiarios, brindándoles un soporte permanente con presencia en todas las regiones del país. La calidez, vocación de servicio, excelencia y transparencia son valores presentes en todas las acciones emprendidas en las distintas áreas de apoyo de Corafam. Corafam es dirigido por un consejo directivo presidido por la esposa del director general de la PDI, cinco cónyuges de oficiales del alto mando institucional y una asistente social. En reuniones semanales, el consejo se encarga de analizar y resolver las solicitudes de ayuda presentadas por los socios, coordinar, ejecutar y supervisar el desarrollo de las actividades incluidas en el Plan de Trabajo Anual de Corafam que se desarrollan a nivel nacional. Las personas beneficiadas del trabajo solidario y voluntario de Corafam son todos quienes integran el personal institucional de la Policía de Investigaciones de Chile y que a su vez participan como socios de la corporación. Para cumplir con el objetivo de apoyar a la familia PDI, Corafam obtiene su financiamiento a través de fondos provenientes del aporte de sus socios, la Mutual de Carabineros de Chile, Mutucar y Banco Estado. Con los recursos obtenidos, los socios reciben apoyo en las áreas de educación, salud, cultura, recreación y urgencias. Educación es el área encargada de brindar apoyo a través de becas y estímulos que incentiven de manera transversal el constante desarrollo de todos quienes integran la gran familia policial. En salud se contribuye a través del pago o reembolso de ciertos gastos médicos, deudas hospitalarias, dentales y ópticos, además de la entrega de un presente por nacimiento. El área Recreación y Cultura se encarga de organizar actividades gratuitas en todo el país para acercar la cultura a los socios y generar espacios para la recreación e integración familiar. Urgencias es la nueva área de apoyo generada por Corafam que consiste en entregar respuestas inmediatas a casos de urgencia como Aporte en situaciones catastróficas que brinda una asistencia económica en caso de incendio o desastres naturales para la compra de enseres básicos o materiales de construcción. Urgencias Médicas ayuda al personal institucional o familiares directos, cónyuge e hijos que hayan sufrido algún accidente o requieran de colaboración en alguna urgencia de carácter médico grave o de riesgo vital. Urgencia Social ayuda al funcionario socio que sufre una situación imprevista que afecte gravemente su presupuesto familiar. Durante el año 2015, más de 5.000 familias fueron beneficiadas a lo largo de todo el país con una inversión superior a los 225 millones de pesos destinados a las diferentes áreas de ayuda de Corafam. El nuevo desafío de Corafam es transformarse en una organización valorada, proactiva, cercana, responsable, transparente, cálida, comprometida, preparada para brindar apoyo técnico de alto estándar en las diversas áreas de trabajo, capaz de adaptarse a los cambios del entorno y a las constantes necesidades de la gran familia policial. La Corporación de Apoyo a la Familia PDI es una institución a la que todos sus socios y familia directa pueden recurrir para solicitar ayuda y colaboración, orientación de servicio que impulsa constantemente a la corporación en buscar nuevos horizontes y ampliar sus herramientas para poder llegar cada vez a más beneficiarios y así cumplir fehacientemente con su lema. Apoyarte es nuestra misión. Apoyarte. 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 Gracias.